Cambiamos ahora de tema, se cumplen 5 años de la desaparición del joven Luciano Arruga. Los 8 policías que están sospechados nunca fueron indagados y por otro lado la Secretaría de Derechos Humanos renovó su compromiso para que se esclarezca este caso. Luciano fue visto por última vez con vida en el interior de un calabozo, en una comisaría de Lomas del Mirador. Por favor, primeros detalles a 5 años de la desaparición de Luciano y luego analizamos este tema. Era la madrugada del sábado 31 de enero de 2009, cuando Luciano Arruga, un adolescente de 16 años, caminaba por las calles del barrio 12 de Octubre en Lomas del Mirador. Pero a las pocas cuadras de su casa, un patrullero de la policía bonaerense lo interceptó. Testigos dejaron haber visto cómo los policías palparon a Luciano y lo golpeaban mientras lo metían en el patrullero. Ya en el destacamento de Lomas del Mirador, otros detenidos vieron al joven tirado en un calabozo y muy golpeado. Esto fue lo último que se supo del joven. Acá lo vieron entrar, acá lo vieron a Luciano muy golpeado. Ese es el dato que tenemos, que se agrega a las pericias que yo te hice, que te dije que se hicieron con anterioridad. Y digamos que son datos relevantes para poder confirmar esta hipótesis, que es la denuncia que nosotros venimos sosteniendo desde el primer día de desaparecido Luciano. Hay que agregarle a esto que Luciano, antes de ser desaparecido, sufre el ofrecimiento de un grupo de policías que querían mandarlo a robar. Para ellos a Luciano le ofrecían vehículos, armas, garantías en el caso de llegar a caer detenido, la liberación de las zonas. Además, la negativa de él lo que ocasionó es que empezara a ser detenido de forma sistemática. Fue en este ex destacamento, donde Luciano fue detenido el 22 de septiembre del año 2008, y donde mi mamá y yo escuchábamos como a Luciano lo golpeaban. En esa oportunidad a Luciano lo amenazaron de muerte, le dijeron que tenía los días contados, y pocos meses después, el 31 de enero del año 2009, ya Luciano sería desaparecido. Y nosotros denunciamos inmediatamente este hecho y como responsables a los policías bonaerenses. Luciano trabajaba en una fábrica de fundición y cartoneaba para ganar algo más de dinero. Sus familiares dicen que la policía le pedía que robara para ellos. La negativa habría motivado su asesinato. Los ocho policías sospechados nunca fueron indagados y aún continúan en la bonaerense. El caso Luciano Arruga ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante democracia por organizaciones de derechos humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Si tuviésemos que titular este caso a cinco años de la desaparición de Luciano, tendríamos que decir cinco años de impunidad. Luis Blustein. Así es. Hay una cuestión que realmente es hasta vergonzosa. Las demoras en la justicia en reconocer primero que este era un caso de desaparición forzada y de esa manera retirarlo de la esfera de la justicia provincial para que pase a la justicia federal. Hay dos fiscales y un juez con pedido de juicio político por su actuación en esta primera etapa demoradísima en la investigación del caso de desaparición forzada de Luciano Arruga. Realmente que se vuelvan a repetir en democracia un delito horrendo, brutal, como es el de la desaparición forzada, que para los argentinos está tan relacionado, tan íntimamente vinculado con las otras etapas, con etapas de dictadura y no de democracia, porque fueron las dictaduras las que eligieron este delito de desaparición forzada como el método principal de represión. Que siga manteniéndose esto demuestra que hay una deuda, demuestra las demoras de la democracia en hacer las reformas institucionales profundas que reclaman las instituciones policiales. El último conflicto policial, los desmanes que fueron cometidos, demuestran que el poder de policía tiene una tendencia a la autonomía y demuestra la dificultad que tiene el poder político de hacerse cargo de ese poder policial. Y eso, cuando existe la voluntad política de hacerse cargo, cuando no existe esa voluntad política, es peor aún porque los desmanes que se cometen a partir de estas autonomías de la acción policial, que tienden a repetir un ejercicio degradante de la función policial, que incluso van desmedro del policía, del efectivo policial, estas actitudes también afectan a las instituciones políticas. No hay, por más independencia, por más que se descalifique la autonomía policial en estos casos, también afectan a las instituciones políticas. Por esto, ahora que ha comenzado, que la justicia federal se ha hecho cargo de esta causa, después de tantas demoras, no queda más que volver a las viejas consignas de los organismos de derechos humanos. Dos consignas, que digan dónde está, y justicia y castigo.